Y ahora, saludamos a otra invitada, porque veréis, en la transición revolucionó el país con el primer desnudo en un escenario y ahora, más de 30 años después, vuelve a hacerlo con un espectacular posado en la revista Interview. Hablar de Victoria Vera es hablar de profesionalidad, talento, elegancia y belleza unidos. Durante la transición fue una de las musas de la sensualidad y de la rebeldía y esta misma semana nos ha sorprendido protagonizando una espectacular portada a sus 55 años en la revista Interview. No es la primera vez que la artista posa para esta publicación, aquí la podemos ver en anteriores ocasiones, toda una muestra de que Victoria Vera sigue manteniendo toda la belleza de su juventud. Una entrevista en la que la actriz ha aprovechado para aclarar muchos temas y demostrar que sigue siendo un espíritu libre e independiente. Hoy la Victoria Vera más sincera se sube a la Noria para contarnos cuál es su actual momento vital. ¿Hay realmente una mano negra que le ha apartado de la televisión y del cine? ¿Cómo lleva los rumores que la relacionan con el duque de Huescar? ¿Qué le empujó a hacer este desnudo en Interview? Voy a presentaros a los compañeros que, conmigo, van a entrevistar esta noche a Victoria Vera. Un aplauso para Cristina Tárrega. Otro para Gibi Jiménez Arnau. ¿Qué tal? Buenas noches. También está con nosotros Chelo García Cortés. Y ahora sí, por favor, que venga a nuestras vidas, que se suba a la Noria, Victoria Vera. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te quieren? ¿Cómo te quieren? Aquí detrás están diciéndote cuerpo, cuerpo. No, la juventula que eres loca ahí detrás. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy guapa, muy estupenda. Yo creo que tú llevas la misma talla de ropa desde hace 40 años, la verdad. 40, no, porque yo tuve una época en que estaba gordita. Cuando dejé de bailar, cuando dejé de bailar clásico, me puse un poquito gordita. Y luego empecé a adelgazar, o sea que sí, unos 30, 32 años, sí. ¿Tú no tienes problemas, no? Bueno, si me dejo, sí, como todas las mujeres. O sea que te controlas, te cuidas. Sí, me controlo un poco. ¿No cenas carbohidratos, nada de eso? Intento, intento cuidarme, aunque de repente también me dan locuras, claro, debe ser. Bueno, a mí me encanta que esté Victoria Vera con nosotros esta noche. Tengo que decirte que estamos con Abel Arana en el Twitter y que cualquier persona que quiera, envía Twitter, mandar algún mensaje, comentario, idea, opinión, no sé, que lo haga, enviando su tuit aquí a arroba la guión bajo noria. Ahora mis compañeros lo pondrán para que lo veáis, porque esto del Twitter tiene su injundia. Eso veis, el de negro es Abel Arana y abajo lo pone arroba la guión bajo noria. Y ya hay que hablar de esta última portada, esta última portada de Interview. Con ella ha conseguido victoria algo asombroso y es que ha posado para la revista Interview en cinco décadas distintas. Cinco, tres portadas y las vamos a ver en cuanto estén, yo os las voy explicando, ahí están, tres portadas en los 70, dos en los 80, dos en los 90 y más recientemente en el año 2003 y ahora en el 2011. No han salido como yo esperaba las portadas, pero bueno, ahí están, hay varias portadas, bueno, yo te propongo... No han salido las portadas, fíjate que curioso, que estoy vestida, o que son de primer plano, es curioso, es muy bonito porque también hay portadas vestidas. También hay portadas... Sí, en la transición teníamos esa delicadeza a veces. Te propongo... Ah, mira, 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 ahí está. Esa es la constitución, esos son los 25 años. Ajá, aquí están. Esto es lo que yo quería que compartiéramos esta noche, que son las diferentes portadas que ha protagonizado Victoria Abril y que... Ay, Victoria Abril, Victoria Vera, perdón, y que lo ha hecho durante todo este tiempo, que son cinco décadas, que son 25 años. 35. 35 años. ¿A los 7 años o qué? Mi jovencita. No, no, no lo sé, es absurdo, ¿no? Oye, ¿qué... 35 son... ¿Qué es lo que mantienes intacto durante estas cinco décadas? ¿Qué no ha cambiado, aparte de la talla, en absoluto? Pues no ha cambiado en absoluto mi sentido de la dignidad personal, que creo mucho en ella, creo en los principios, en una ética, también creo en la ética, creo en la lealtad y creo en una serie de cosas que me hayan ayudado muchísimo en mi carrera a no tener malos, malos momentos. Muy bien. ¿A qué malos momentos te refieres? Hombre, en una carrera como esta y en las circunstancias en que se dieron, por ejemplo, al principio de mi carrera, cuando empecé, cuando estaba del grupo independiente, pasar al teatro profesional, del teatro profesional empezar a hacer el Ulises de Gala, todo aquello fue un periodo muy, muy controvertido, muy difícil de poder superar, porque en ese momento había una confrontación en España política muy grande y entonces era muy difícil iniciar un camino hacia la libertad y la democracia. Y yo creo que en ese momento sí fue complicado para mí, en muchos aspectos. Esta noche se sube a la Noria Victoria Vera, que tiene mucho que contar. Enseguida estamos de vuelta. Si Victoria Vera posó en interview en los años 70, en los años 80, en los años 90, muy importante que me pinches la mano. En el 2000 y en el 2011 son 5 décadas. No me he equivocado, Jimmy, son 5 décadas. Interview salió en el 75. Bueno. Hasta el 2000 son 25 años. ¿Qué tiene que ver? 25 y 11. 25 y 11 son 36. 36, no llega ni a 4 décadas. Que posó en la década de los 70. Es que no habla de... Posó en la década de los 80. Es que no habla de... Posó en la década de los 90. En la de los 2000... Pero es que haces trampa, porque en la década de los 70, posó en el 77. Claro. ¿Y no era década de los 70? Finales. Sí, claro, pero ya muy al final. No te jode. Es lo que tiene la edad. Si es que la quiere liar. Bueno, nada. Yo lo decía para proteger su edad. Pero proteger, pero si esa mujer no esconde nada. Es igual. Eso es igual. ¿Tú escondes algo? No. ¿Nada? No, nada. ¿Eres transparente como un vaso de agua? No, no, tampoco. Ah, bueno. Muy bien. Cristina. Bueno, yo creo que parece que no haya cambiado nada en las fotos, pero yo sí que soy muy observadora y me gusta observar y además creo que estás estupenda y guapísima. Pero sí que es verdad que se te veía como más marca del sujetador y en estas últimas fotos se te ve como más bronceadita. No del todo. ¿O usas el bikini más pequeño? Uso el bikini más pequeño. ¿O haces tobles? No, hago tobles pero en la intimidad. Ah, ¿ves? O le tomas una pastilla que te autobroncea. No, 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 para nada. No, no, no. Me gusta mucho tomar el sol. Siempre ha ido muy blanca. Me encanta tomar el sol por la tarde. Porque tú siempre has sido como muy blanquita. Pero sí, sí. Y es japonesa. No, porque es que la foto a la que tú te refieres es un viaje maravilloso que hicimos, hice con la revista Interview, a Río de Janeiro. Además, a pasar el fin de año en Río de Janeiro y enseñar todo Río. Las favelas, desde las favelas hasta Copacabana, todo. Y fue un viaje muy, muy interesante. Y entonces allí no se puede hacer tobles. Entonces yo no hacía tobles, por supuesto. A ver, tengo aquí unas declaraciones de Victoria que son bastante... Tienen enjundia. No hago cine desde 1992, quizá porque no soy pelota. Ahora, me niego a pensar en listas negras, pero sí te digo que los de las maniobras y calumnias tendrán Susan Martín. Susan Martín, como si fueran cerdos. Con estas declaraciones, Victoria Vera está haciendo referencia a una presunta mano negra de la que muchos artistas se han quejado, igual que ella, abiertamente. Mira. Hay una serie de medios en los cuales ya no cuentan conmigo, nada más que como no sea para que vaya a hablar de corazón y para después, si pueden, clavarme puñales por la espalda. Y como veo ahora tanta gente superficial que habla de manos negras, sinceramente pues no quiero hablar de eso. Tengo muchos enemigos, muchos, demasiados. ¿Crees que había por una mano negra? ¿Te acuerdas? ¿Qué te impedía trabajar? Sí. Pero ya eso pasó un poco, ¿no? No, no pasó. ¿No pasó? No me digas. No. Pero pasará, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que sí, claro. Pero la lástima es que mucha gente se quedará en el camino. Oye, pero ¿quién crees tú que te puede estar haciendo esas cosas? No lo sé. Tengo muchas ganas de adivinar quién es la mano negra que está detrás de todo esto. Gracias. Me he enterado de cosas que no me gustan nada. Me han dicho que querían poner pelusa y hay una mano negra, no sé quién es. La verdad es que no sé. Sí que es verdad que crees que hay alguien que está intentando hacer la propósito como una especie de mano negra que se ha comentado en llegar a decir que puede ser una mujer. No sé de dónde sacan la información. Bueno, eso está claro, pero bueno, ahí está. Tú sabes quién es y no lo quieres decir. Yo sé quién es, pero yo no la quiero hacer famosa. Vamos a centrarnos en Victoria Vera y que nos diga por qué cree que hay una mano negra y lo que te apetezca. Mira, yo no sé exactamente si es una mano negra, pero yo sí creo... ¿O sea que eres racista o qué? No, no, para nada. No soy racista para nada, ni xenófoba ni sectaria. Lo que sí creo es que en un sistema de subvenciones como existe en España para poder hacer cine, para poder hacer teatro, es muy complicado que un artista sea independiente. Es realmente complicado. Y que no se diga, como se ha dicho en alguna ocasión, que los independientes son la extrema derecha, porque esto lo he oído yo y me parece absolutamente aberrante. Es decir, yo creo que en el país es muy importante que no haya confrontación entre las gentes y estamos viviendo un momento en que es fundamental que haya una conciliación como hubo exactamente en la transición, porque si no vamos a salir todos a tortas y no tiene ningún sentido. Entonces, algo de este sectarismo, de este espíritu sectario, yo lo he sentido en el mundo del espectáculo, en donde se han creado de alguna manera, a través del poder que confiere un cargo importante y confiere una subvención importante, se han creado pequeños cortijos, pequeñas capillas, que impiden el paso de mucha gente, no solamente de los que somos profesionales y llevamos un tiempo trabajando y siempre estamos trabajando, porque yo afortunadamente, como soy actriz teatral también, no he dejado de hacer teatro, pero sí han prescindido de mí en el cine en España. Cosa que a mí me ha asombrado mucho, porque además, cuando yo dejé de hacer cine, era cuando venía de haber hecho una película que había sido nominada al Oscar, cuando había venido de hacer una película que había estado en el Festival de Berlín, cuando hago la primera coproducción hispano-soviética, cuando empiezo a hacer una serie de cosas interesantes dentro de esa historia cinematográfica, inmediatamente se para la carrera a causa de un proyecto que yo tenía, que salió adelante, pero sin mí, que se quedaron con todo eso, y que además de no participar yo en el proyecto, después supe y me enteré de que muchas de las personas que estaban cerca de mí habían entrado en los despachos, se habían convertido en guionistas y directores de series para televisión. Una cosa inesólica. Perdóname, ¿en despachos de productores de cine, en despachos de directivos de televisión, en despachos de ministros? Una productora creada y que se creó, entre otras cosas, para hacer el proyecto que yo presenté y que finalmente se hizo y que prescindieron de mí, me tuvieron que indemnizar, pero poco después supe y me enteré que esa misma productora tenía contratadas agentes que no eran de esta profesión, que no eran ni directores, ni guionistas, ni nada, y que sin embargo estaban ahí dentro. O sea que hay gente, colegas tuyos o compañeros de oficio... Compañeros de vida también. ...o compañeros de vida que se han portado mal, que te han hecho putadas. Hombre, sí, hay veces que se han portado mal. Yo no he querido nunca decir nada, durante 20 años he estado completamente callada, que son los años que llevo sin hacer cine, y que he hecho teatro y he hecho televisión, más o menos buscándome las maneras de hacerlo, pero sí es cierto que en el mundo del cine yo no he hecho desde el año 92. Hombre, yo vine de Italia a hacer una coproducción, pero yo estuve contratada en Telecinco, entonces en Telecinco Italia, y después hice una serie para la RAI, y cuando volví a España era como él... bueno, monté una compañía de teatro para hacer una obra que se llamaba Lulú de Bedequín, que nunca se había estrenado en España, con 20 actores. Entonces me puse en el camino de hacer teatro, de no parar de trabajar, y no paré de trabajar, a continuación hice Tristana, después hice el Yermo de las Almas de Valleclar, no paré de hacer cosas. Perdona que te interrumpa, solo un momento. No hay duda de que tú has trabajado muchísimo, pero hablas del año 92, han pasado 20 años, como tú dices, en estos 20 años ha habido diferentes partidos políticos que han gobernado el país, dos, básicamente dos, dos, dos socialistas y el PP, y parece ser, según las encuestas, que ahora va a ganar el PP. ¿Crees que vas a trabajar más ahora que antes con los de la ceja? No, yo es que no me planteo el hacer clientelismo político para trabajar, yo creo que este país ya tiene la suficiente madurez democrática como para que las gentes que tenemos un cierto talento para hacer las cosas podamos hacerlas sin tener que hacer ni cejas, ni setas, ni peles, ni nada. Pero el otro día, por ejemplo, teníamos aquí a Arturo Fernández, que estaba en contra de las subvenciones. Lo vi, lo vi Arturo. ¿Tú también estás en contra de las subvenciones? Le tengo simpatía porque trabajamos, hicimos una función preciosa que se llamaba la chica de la cinta de atrás. ¿Tú también estás en contra de las subvenciones? Yo creo que las subvenciones están bien para determinadas cosas, pero cuando una persona ya ha conseguido un éxito, ya ha conseguido un cierto equilibrio económico, debe exponerse y debe convertirse en un productor real, no en seguir siendo productor solamente porque se tiene subvenciones. Eso es verdaderamente no funciona así. Y por otro lado, sería muy interesante que realmente los artistas tuviéramos la posibilidad de recurrir a grandes empresas, a grandes organismos, fundaciones, etc., para conseguir que ellos desgraben y nosotros podamos hacer las cosas que queremos ofrecer al público de España. Hay una definición en la entrevista que le haces a Ángel Antonio Herrera, gran amigo tuyo. Buenísima entrevista. En la que te dice, y además se nota que te la está haciendo una persona que te quiere, que te ha admirado durante muchos años. Pero hay una cosa en la que dice que yo no te conozco lo suficiente como para estar de acuerdo con él. ¿Te dice que eres la musa de la sensualidad? Yo creo que sí, que es cierto, sobre todo en aquella época. Pero también la musa de la rebeldía. ¿Tú te consideras realmente una mujer rebelde? Creo que sí. Y me encanta. Me encanta mantener esa chispa de rebeldía porque todavía me indigno por las cosas, todavía protesto por las cosas, todavía salgo como redentor a veces de cosas. Sí, me gusta poseer esa semilla todavía dentro de mí y espero no perderla jamás. Espero no perderla. Voy a conectar con Abel Arana para que nos cuente qué es lo que está piando la gente que está viendo la Noria y qué entra en Twitter para dejar algún comentario. Supongo que son muchísimos los que van llegando, pero, hijo, tienes que seleccionar alguno. No hay tiempo para todo. Venga. Buenas noches, Jordi, otra vez. Y bienvenidos de nuevo a este patio de vecinas que es el Twitter. Y más que nunca, patio de vecinas, porque la gente está preguntando de todo. O sea, por preguntar, está preguntando Andrés Romero hasta si prefiere las paredes lisas o con gotelé. Hay gente que es un poco más vecina mala y nos preguntan, por ejemplo, con qué famosa de su época no volvería a trabajar ni muerta. Una pregunta muy frecuente es la que nos hace Janet Muñoz, que nos pregunta a ver cuánto Photoshop hay en la foto, pero esto lo preguntan porque ven a Victoria guapísima en las fotos. También quieren saber si Victoria entraría en un reality como ha hecho Bárbara Rey y nos preguntan qué opina ella de la actuación de Bárbara Rey en el reality de Telecinco acorralados. Se habla mucho también de pacto con el diablo. Nos preguntan una pregunta muy curiosa, que es que si Victoria le hubiese bailado el agua a Pedro Almodóvar, las cosas le hubiesen ido de otra manera. Como ven, las vecinas tienen hoy la lengua afilada. Y para terminar, hay un montón de vecinas que están en este Twitter que quieren saber exactamente, Victoria, por favor, cuéntanos, cuál es tu plan de belleza, de alimentación y cómo se puede estar así de guapa a los 55 años. Bien. A ver, rápidamente, por favor, ¿con qué colega no volverías a trabajar? Pues mira, he trabajado con la gente más maravillosa que te puedes imaginar. Y con la más odiosa también, supongo, ¿no? No, no, no. ¿No? No, yo debuté en el teatro con Ana Fran, recuerdo a un actor maravilloso que se llamaba Manuel Díaz González, que hacía El Médico, que era un genio de la actuación. Después entré a trabajar con Alberto Closas, Mari Carrillo, con los cuales aprendí muchísimo. Luego con María Casares, después trabajé bajo las órdenes de Víctor García. También trabajó con gente de su edad, tengo que decir, porque claro, me estás hablando de personas que... No, pero es que siempre me han tocado hacer funciones de mucho peso, de mucha responsabilidad y con grandes actores al lado. O sea, que esa pregunta no vas a contestar. No, porque es que no conozco a nadie con el que haya tenido un problema, ni haya... Es que no lo conozco, no. ¿Crees en el Photoshop? ¿Te gusta el Photoshop? ¿Restas al Photoshop? No, no, y además no hay prácticamente una tontería. ¿No hay retoque fotográfico en estas fotos? No, no, no. Están hechas, casi sin maquillaje, están hechas en Menorca y están hechas queriendo dar una visión de que, bueno, de que las cosas pueden estar muy bien. De que esto es lo que hay, ¿no? ¿Entrarías en un reality? No. ¿Cómo valoras el trabajo de Bárbara Rey en Acorralados? No lo he visto, no lo he visto. ¿Le hubieras bailado el agua al Modóvar para... Tenías que haberle bailado el agua al Modóvar, dice alguien, para haber hecho cine con él, que no sé si es algo a lo que tú aspirabas. No, si realmente él tiene inteligencia, debe captar que una persona que hace la pelota, pues es pelota simplemente. Estoy de acuerdo. ¿Plan de belleza? Plan de belleza es ser bueno. Ser bueno. Vale. No meterse con la gente y ser bueno. Pero bueno, estábamos hablando de lo de Pedro Almodóvar. ¿Alguna vez te llamó él? ¿Alguna vez te habéis tenido contacto? Conocía a Pedro en Hollywood, porque yo estaba con la película de asignatura aprobada y él iba ya a promocionar o a intentar colocar mujeres al borde de un ataque de nervios. Pero no hemos tenido prácticamente relación. La colocó muy bien, que la colocó de maravilla. Y antes hablabas de las manos negras y a mí, como decía Chelo, lo de la musa de la rebeldía, pues ya si eres rebelde, si has sentido ese yugo o esa presión de las manos negras, porque de los dos partidos que reinan siempre en este país, ¿en qué épocas de cada una has notado más? Reinar, afortunadamente, no reina ninguno. Bueno, no reina, bueno. Gobierno. Gobierno. A veces reinan, ¿eh? No, no, no. Gobierno. Reinar reina el rey. Eso. Pues ¿cuál de los dos has sentido tú que te ha dado menos chance, que te ha dado menos...? Bueno, yo creo que yo estaba muy cerca, en el inicio, estaba muy cerca del Partido Socialista. Es decir, que yo fui una de las personas que realmente me sentí con la onda, digamos, de que gobernara el Partido Socialista en el año 82, que era el año en que yo hacía Lorenz Sacho, por cierto, un año muy conflictivo ese. Y después... Y entonces, cuando yo empecé a sentir y a ver que en el panorama cultural uno era crítico y decía las cosas que más o menos sentía, empecé a darme cuenta de que aquello me podía traer problemas. Y entonces, durante el periodo socialista hasta el año 86, 87, a mí no me trajo ningún problema. Fue a partir del año 90, del año 90, en que cambio a mi vida personal también, cuando yo empiezo a notar que aquello se va al garete. Pregunta de cotilleo. Se ha quedado, Cristina. Pregunta de cotilleo. ¿Sabíais que hace muy poco tiempo nuestra invitada pudo convertirse... Mira cómo bebe agua. En Duquesa de Alba. Escucha. Victoria Vera y el Duque son amigos desde hace mucho tiempo. Es más, en su momento, hace años se habló de un romance, lo que pasa que ahí se acabó porque luego estuvo con el periodista y dramaturgo Germán Álvarez Blanco que estuvieron cantidad de años. Pero luego ya se han tenido, han mantenido la relación, se llevan muy bien. Sacaba la revista unas imágenes donde se veía al Duque de Huesca y a Victoria Vera en un coche que llegaban a una casa, estaban bajando bolsas y era la casa de la madre Victoria Vera. En este caso yo creo que le alegra la vida al Duque. Vamos a ver si hubieran querido una relación. Llevan hace 30 años que se conocen y ya la habían tenido. Si mal no recuerdo, Cayetano Martínez de Lujo soltó que no te ve de Duquesa de Alba. Eso resulta paradójico y no lo encuentro de buen gusto. Al fin y al cabo, nobleza obliga. Doña Victoria, le toca a usted. No, no, cuénteme. ¿Qué? ¿Qué quieres que te cuente? ¿Podría haber llegado a ser Duquesa de Alba? Yo de este tema todo lo que tenía que decir lo he dicho en el intervío. Pues lo digo yo por ella. Eso lo he dicho a Ángela. Porque tú no lo vas a decir. Yo no lo voy a decir nunca. Tú eres la perfecta Duquesa desnuda. O sea que podías haber sido perfectamente la Duquesa de Alba. Así que claro. La Duquesa de Alba que pintó Goya no es Cayetana. Bueno, pero ya sé que no es Cayetana. No, sí, claro. Pero era la Duquesa de Alba. Oye, hay una frase de Victoria que está muy bien, que dice, es estupendo, que la Duquesa de Alba se case, donde empiezan los prejuicios, acaba la grandeza. Estoy de acuerdo. Sí, es una frase de Gracián, creo. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir a la boda? No, no soy nuera. ¿Te han invitado? No. No te han invitado. No. ¿Por qué no te presentas? ¿Qué te han parecido las manifestaciones de Cayetano? ¿Fuera de lugar? Yo siempre creo que hablar, ser portavoz es complejo. Hay que tener un don especial, una elegancia especial. Yo creo que nadie debe hablar en nombre de nadie, ni menos en plan de oráculo de Belfos, porque al mismo tiempo que decía eso, decía otra cosa, que dentro de unos días se cumple. Sí, pero fíjate que el Duquesa de Huéscar no ha hablado, tú no has hablado de esa relación, o presunta relación un momento, Jimmy, pero al hacer esas declaraciones Cayetano nos da a entender que ha habido algo, que hay algo, y que él no te veía, te veía como posible, Duquesa y no le venía bien. Si no, él no habla. Bueno, no lo sé. Si no, él se calla. No voy a hacer ningún juicio de valor, ¿sabes? Porque... Tú no has hablado. El Duque de Huéscarra tampoco y habla Cayetano. Pues ese es el problema, que yo creo que hablar en nombre de los demás... Pero ¿cuánto estuviste con Huéscar? Quiero decir que había una relación. ¿Cuánto tiempo estuviste con Huéscar? Te quiero, Jimmy. ¿Eh? Fíjate, se conocieron en el 82. Que sí, pero yo quiero saber cuándo. Y en todos estos años nadie ha conseguido que Victoria Vera nadie cuente públicamente ninguna relación íntima. Pero si lo ha dicho Cayetano, si Cayetano se ha encantado. Pero es que Cayetano está nervioso porque el miércoles se casa su madre. No, Cayetano está nervioso porque el miércoles se casa su madre porque a lo mejor, posiblemente, estaba viendo que el Duque de Huéscar estaba muy cerca de Victoria Vera y no le gusta ya tanto revuelo en casa. Jordi, déjame decir una cosa. No, soy... Yo he sido bastante amiga de Cayetano. Nos conocimos a la vez. Cayetano y su hermano y yo. Sí. O sea, que nos conocimos. ¿Y quién es más atractivo? Hombre, Cayetano. Cayetano, su hermano. La Duquesa. Oye, por favor. La Duquesa. Menos mal que era dicho genio. Ya que dijo esto de ti Cayetano, ¿tú crees que Cayetano que dijo yo no pienso que puede llegar a ser la Duquesa de Alba, ¿tú crees que él habrá pensado que Alfonso X llegaría a ser el Duque de Alba? Nunca. No solamente no lo pensaba sino que dijo que no. Que no iba a serlo. ¿Conoces a Alfonso X? No, no le conozco. ¿Y qué te parece visto desde...? Pues desde el papel cuché que es como le conozco. Me parece que tiene una pinta estupenda. No le conozco personalmente pero si Cayetano da ese paso es porque merece la pena. Yo que tú me vengaría y le robaba el novio a la Duquesa de Alba. Bueno, a ver. Eso no lo haría nunca. Eso no lo haría nunca. No, porque Victoria es partidaria de que la Duquesa se case y que sea muy feliz y nosotros también. Claro que sí. Voy a hablar de una cosa muy bonita. Hace solo dos días Victoria Vera acudía a Valencia para participar en un homenaje relacionado con una de las mejores series españolas que se han hecho, que hemos visto, que creo que incluso tiene una buena carrera comercial en DVD. Creo que hay gente que la sigue comprando. Estoy hablando de esa versión magnífica que hizo Televisión Española de la novela homónima de Vicente Blasco Ibáñez Cañas y Barro. Ha sido un encuentro muy hermoso porque tenemos muchos recuerdos del rodaje, lo pasamos muy bien y además estábamos todos comentando la ilusión que teníamos por hacer esta obra que era la primera serie que hacía Televisión Española. Para mí fue muy importante porque a mí me conocía el público por el teatro pero nunca me habían visto en la televisión más que en algún que en otro estudio uno y la verdad es que este personaje de Neleta para mí ha sido maravilloso porque donde voy han pasado tantos años y donde voy se acuerdan del nombre, se acuerdan de la serie, la tienen en la retina. Y esto es muy bueno porque, muy bueno que pase y que hablemos de ello porque hay muchos actores y actrices, no la mayoría, pero sí muchos que aparentemente detestan la tele, que reniegan de este medio, que dicen uy que mierda la tele, entonces claro, hay series como Cañas y Barro que le han dado sopas con ondas a muchísimas películas españolas y extranjeras, yo no. Yo quiero decir algo, porque en el principio de mi carrera cuando yo estaba en el grupo independiente venía muchísima gente de realizadores de televisión a ver lo que hacíamos la gente del grupo y me empezaron a contratar para hacer estudios uno, y yo hice unos estudios unos absolutamente maravillosos, panorama desde El Puente de Miller, Boris Gudonov, Raíces de Wesker, bueno, Don Gil de las Calzas Verdes y aprendí tanto porque cuando yo hacía la escena luego íbamos todos al monitor, veíamos, se corregía, creo que es una gran escuela de interpretación, la televisión, sí se enfoca bien, sí se hacen bien las cosas, claro. Nos ha gustado mucho recibirte esta noche en La Noria, querida Victoria, ella estuvo en este programa hace tres o cuatro años, es que esto es la ventaja de ser ya veterano, de llevar tanto tiempo en la antena, y yo te espero antes de tres o cuatro años. Espero que sí. Gracias Victoria. Gracias.